El día de hoy llegó Irving Chillón, ustedes ya saben amigos, allá a la mañanera, y le dice al presidente es que mi, no, no dijo, es que el gran empresario, dueño de media ciudad peluche, le faltó decir, Salinas Pliego quiere tener una entrevista con usted. Y fíjense bien porque se cae una narrativa muy interesante, que voy a decirlo más adelante. Dice, una entrevista, presidente, no, no tengo nada que hablar con tu patrón, directamente, lo que sí tiene que hacer es pagar su deuda. Y Salinas, bien encabritado, ¿verdad?, le respondió al presidente con una escopetota, o sea, no puedo poner la imagen aquí porque me tumban el video, o sea, las referencias, la narrativa, la retórica es simple, quieren asustar con el petate del muerto al presidente, no, no saben con quién se meten, síganle rascando los huérfanos al tigre, porque se van a llevar una sorpresota. Y pues bueno, vamos a hablar de esto, agradezco que compartan, que le den manita arriba y se suscriban, estamos con el maestro Albino Córdoba, un abrazo a nuestros paisanos, como siempre. Bueno, y aquí está, el presidente el día de hoy bateó a Ricardo Salinas Pliego, y esto fue parte de lo que pasó el día de hoy, cómo batearon a Salinas Pliego. Bueno, estoy preguntando porque es una nota, porque es un tuit. Hay quien viene a hacer gestiones aquí, presidente, inclusive usted sabe que aquí hay periodistas que no son periodistas, que inclusive hacen unas gestiones rarísimas que no tienen nada que ver con la agenda del día y pues están de manera sospechosa. Entonces, bueno, ayer esto se publicó en Twitter y por eso es que lo pregunto. Sí, yo estoy enterado. Nada más decirle a Ricardo que yo no puedo entrevistarlo o que me entreviste, porque hay un asunto en el Poder Judicial que tiene que ver con los impuestos, y es mejor que pase eso y luego hablamos. Fue parte de lo que dijo el presidente y bueno, esto fue lo que le hizo enojar a Salinas Pliego y señaló lo siguiente. Yo nunca he callado como momia, eso sí, me ha tocado ver pasar un montón de momias que se la pasan haciéndose tontos frente a la impunidad, corrupción de amigos, familiares y sobre todo ante la falta de seguridad que viven todos los mexicanos. Posteriormente, Salinas Pliego le decía o bueno, hacía una petición al presidente de la república de que le ofrezca una disculpa, así fue lo que dijo Salinas Pliego. Bueno, dice, yo espero que me ofrezca una disculpa pública, ya que yo nunca he sido un cobarde, agachón de los que callan como momias. O sea, reta al presidente López Obrador y dice, usted no me calla, ofrezcame una disculpa. Nunca había sucedido eso. Se sienten los muchachotes de la película y se cae una narrativa que dice, bueno, es que es mi amigo López Obrador. Sí, pero el presidente no se junta con corruptos. Él quisiera reunirse con el presidente a puerta cerrada. Antes tenían las puertas abiertas de la presidencia. Hoy no sucede eso. Tienes una deuda, hablamos después, para evitar las malas especulaciones de que hay un contubernio o que no tenemos presidente. No, tenemos mucho presidente y le sobran muchos, muchos huérfanos. No voy a decir la palabra, pero sí le sobran muchos huérfanos. Este sí es presidente. No sus jaladas de Enrique Peña Nieto. No están hablando con borolas. Y bueno, el señor siempre eso es, da una muestra de por qué se encuentra en esta situación. El maestro Albino Córdoba. Te saludo con mucho gusto, Albino. Hola, Iber, Alejandro. Amigas, fíjense, amigas y amigos, el tema de Ricardo Salinas Pliego, el excéntrico milloneta que patrocina a la derecha con la diputada, esta eurodiputada española, Cayetana, que trae una serie de activos apoyando a los golpeadores, tratando de apoyar todo lo que es posible. ¿Quién sacó el tema de que los libros comunistas ya se repartieron en todo el país? Fue Televisión Azteca. En el fondo, su campo de golf. Ya son excentricidades, son caprichos del propio Salinas Pliego. Luego de sus tweets en los que, bueno, le quitaron el campo de golf porque no le pertenece. Es propiedad de la nación. Por decreto presidencial se declara una área protegida. Y para un decreto tumbarlo, ni piña con toda la banda de los entogados puede hacerlo. Y ellos lo saben. Por eso le dicen, defiéndete como puedas. Porque no vamos a poderle quitar ese predio al país. Eso sería traición a la patria y nos van a dar cuello. O sea, saben hasta dónde pueden llegar. Y entonces entra la parte mediática. Por eso lo hace de esa manera. Ahora, Salinas Pliego dice, te reto, presidente, a una entrevista. Para empezar, Salinas Pliego no es periodista. Es empresario, pero no es periodista. Y el presidente no cae en el garlito y le dice, no. O sea, es que primero que pague los impuestos. Y luego podemos hablar de lo que quiera. Él sabe que de fondo hay un juego de vencidas. Y también es cierto que si la Secretaría de Hacienda lo determina, puede embargar a Azteca, puede embargar a Televisión Azteca. Y puede embargar también al Banco Azteca, que está en quiebra. Ese sí vale menos. No sé, Electra, cómo anden sus activos, sus ingresos. Porque no es un mero cotorreo. Recordemos que Televisión Azteca fue el Instituto Mexicano de la Televisión. Y que le fue regalada a Ricardo Salinas Pliego por Carlos Salinas de Gortani. Y el presidente conoce toda esa historia. Toda esa historia la conoce y sabe. A ver, ¿qué es una televisora? Es una concesión. De hecho, el espectro general le corresponde y es propiedad del Estado mexicano. Se entrega una concesión que se puede retirar. Entonces, si no entiendes lo del campo de golf, Tangolunda creo que se llama, vas a entender cuando entremos a Televisión Azteca, como lo hizo él en el Cerro del Chiquihuite, no sé, aquel Canal 40 que quitó, que se hizo de su propiedad de manera tramposa y con la anuencia de un presidente panista, preanista. Bajo este criterio, el usurero, el evasor de impuestos, el delincuente electoral, porque lo es, desde el momento en que se niega a pagar, pues es un billetal, oiga. Son 63 mil millones de pesos. ¿Para cuánto le gusta que valga la televisora? Puede decir, no, es que puede valer más, pero hay una negativa a pagar. Y entonces, mire, dos opciones hay. Sí pueden recuperar la franquicia de Imevisión. O bien, les intervienen las cajas, que es donde les duele, en el bolsillo. Lo demás, pues que salga con los Simpsons, aunque salga con esos personajes, es una verdadera aberración en medios, pero es parte de lo que es la guerra sucia. Él es parte de la guerra sucia. Él ha financiado ese tipo de acciones. Salinas Pliego no es amigo del presidente, perdón, pero no lo es. Que el Irving, este sillón, haya salido ahí. Pues es que es una nota que está en tuit. ¿Y eso qué? Aquí vienen personas que no son periodistas. Pues enséñame tu título, debe ser más falso que una moneda de siete pesos. Digo, para ponernos a la par. Pero bueno, ¿qué es lo que trae Salinas Pliego? Una campaña igual que el PRIAN. Él es parte del PRIAN. Él es parte de esa oligarquía corrupta, rapaz. Es un evasor de impuestos. No quiere pagar. Quiere tratar en lo oscurito. El presidente no se presta a eso. El presidente dice, primero que pague. Obviamente está el tema en el Poder Judicial. ¿Sabe Salinas Pliego que ahí lo van a tardar? La idea, o lo que está pensando Salinas Pliego, es que termine el sexenio de Andrés Manuel para poder transar con Claudia Sheinbaum. Digo, es la virtual o la futura presidenta por los números demoscópicos que se han dado. Es decir, esperar a que llegue otro presidente o una presidenta, según sea el caso, y con él empezar a tratar este tema. No hay manera de evadir al fisco. No se condonan impuestos. Esto es parte de la transformación del país. Así sea Salinas Pliego, así sea la mamá de Tarzan. Oiga, es que es cierto, pagó Walmart, pagó Soriana, pagó el dueño de FEMSA que dijo, me tumbaron 12 mil millones de pesos de impuestos y estoy dispuesto a pagar otros 12 mil millones al que tumbe a este presidente. Pues ya nada más la impotencia. Pagó Televisa por la parte que le vendió a la empresa esta de Estados Unidos, a Univisión. Todos pagan impuestos. No, a ver, ¿cómo que Salinas Pliego para entrevistar al presidente? Y que le voy a dar difusión y que los canales de Azteca en tiempos de veda electoral, pues es otra acción ilegal. Igual le llevaba la jiribilla de embarillarlo con esa parte. Pero no es una persona tan importante. Salinas Pliego no deja de ser un simple empresario tramposo, mañoso, que no le gusta pagar impuestos. No es un empresario exitoso. No es un empresario buena hondita. No, no, no. Así se venden. Pero en la realidad apoyan todos los movimientos de golpeteo mediático contra el presidente de México y contra la Cuarta Transformación. Y el coraje puede llegarle a mucho, pero una cosa va a pasar. Si no arregla con el presidente, se me hace que con la que viene menos, porque trae un plan anticorrupción muy fuerte. Ya lo dio a conocer. Ya se conoció. Y creo que va a venir con la espada desenvainada. Yo creo eso. Y si tantito me apura, al presidente todavía le quedan varios meses. Y puede exigir al Poder Judicial determinen esto o nos vamos sobre el embargo. Se llama embargo precautorio. En términos judiciales, obviamente jurídicos. Y el campo de golf, ni en sueños, ni en sueños se lo regresa. Porque es patrimonio de la nación. El juez que se atreva a hacer eso, o el ministro que se atreva a meterse en ese rollo, entra en el delito de traición a la patria y ese no alcanza fianza. A ver si se le avienta a doña Norma Piña, que como líder de los entogados se siente todopoderosa. Iber. Así es, Albino. Pues ya sabemos. Es que él tiene a su amiga Norma Piña. Por eso, cuando le devuelven el supuesto campo de golf, acudió de inmediato a la Suprema Corte. Por eso él aborda estos temas. Yo no tengo por qué pagar dinero, porque sabe perfectamente que tienen un último reducto, al que acuden de manera constante, que es la Suprema Corte de Injusticia. Ahora bien, entramos en el tema mediático. El presidente aborda este tema también en el terreno mediático. Y ahí nos encontramos con que, ah, quieres hacer escándalo, quieres ser exclusiva para tu televisora. Pues la entrevista de Ana y Faginova, pues ha tenido gran repercusión. Y la entrevista en 60 minutos ha tenido también gran repercusión. El presidente decidió a quién darle las exclusivas. Les duele que ya no son sus medios. Les duele que esta noche en hechos, dice el presidente. No, ya sé que van a decir puras jaladas. O sea, el presidente se ríe de los que eran los conductores estelares. Y que en su momento el presidente también le abrió las puertas de su casa al famoso conductor. Entonces, es interesante ver cómo ni Javier Alatorre puede levantar el rating de TV Azteca. Dice, es que Irvin Chillón dice, es que pasamos todas las noticias buenas y las malas. No es cierto, dice, date cuenta. Y no te censuramos, te permitimos la entrada. Y Han Salazar le dice, mira, pues tu patrón, y se enchilan. Pues es la verdad. No quieren ser empleados, pero ellos son empleados. Y su patrón directo, inmediato, es Salinas Pliego. Si no entiendes esa parte, pues como dice el maestro Albino, yo dudo que tenga estudios universitarios, porque una persona con dos dedos de frente se da cuenta que su patrón es Salinas Pliego. ¿De qué me estás hablando? Bueno, llega a hacer su berrinche, llega a pedir una exclusiva, se siente el rey de México, porque es cierto, era una cofradía, se sentía en una monarquía, ya no sucede eso. Pues bueno, los tiempos han cambiado. Y si piensan que el presidente López Obrador, pues les ha dado hasta para llevar, dice el presidente, todavía Claudia Sheinbaum es más, más combativa que yo, hijos. Y Claudia ya dijo, van a pagar impuestos, no hay para dónde hacerse. ¿Quieren soltar billetes? ¿Quieren sobornar al presidente? El presidente no se vende por tan poco. Solo aquello que es barato puede comprarse con dinero Albino. Y el presidente ha dado muestra de que eso no va a pasar, al menos en su sexenio. No va a pasar, aunque chillen, es un presidente al que nunca le van a llegar al precio, porque desprecia precisamente los bienes materiales fatuos, fantoches del PRIAN. Un hombre que desprecia todo eso que les encanta a los piranistas, no lo pueden doblar de ninguna manera. No pueden vencer a quien no se permite ser vencido. Sencillo, Iber. Así es, Albino, ¿qué te parece si vamos a más información? ¿Qué te parece si vamos a más información?